En la entrega de subsidios se falta a la transparencia y se falsea a la realidad, confundiendo ilusiones con hechos, supuestos subsidios y no casas reparadas o reconstruidas. Un buen gobierno reconoce sus errores y enmienda el camino. Para enfrentar esta acusación mientras la interpelaban, a la ministra de Vivienda Magdalena Mate no le quedó otra alternativa más que concurrir hoy a la Contraloría. La secretaria de Estado hizo entrega de una gran cantidad de documentos al organismo fiscalizador para pedirle que certifique la veracidad de los 100.000 subsidios habitacionales para los damnificados por el último terremoto, cifra cuestionada duramente por la oposición, que incluso la acusó de falsa. Le hemos entregado todos estos antecedentes al jefe de gabinete del Contralor para pedirle que revise en forma lo más urgente posible estos documentos. Quiero transmitirle la mayor tranquilidad a todos los damnificados para decirle que pueden estar tranquilos, el trabajo sigue, esto está muy bien hecho el Contralor, y espero nos responda rápido. Petición acogida por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, aunque pidió no ser involucrado en un conflicto político.